El Rastrío Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran una extraña criatura, parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación locales, breve, antes de un apagón aparente, fue promulgada. El poca información o ninguna se dejó intacto, como las cuentas más en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York, y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros, con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las presiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios del 2006, la colaboración se había acumulado casi dos docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en cuatro continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticos. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que a él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez que me desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había dos sobres vacíos dirigidos a William y Rose y una carta suelta personal sin sobre. Querida Lini, he rezado por ti. Él ha dicho tu nombre. Una entrada de diario. 1880 Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos. Negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz. Un navegante. Registro. 1691 Vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez. Él lo ha pedido. De un testigo. 2006 Hace tres años yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de Julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamó una noche. A eso de las 4 am me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volteó hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas hacia nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo a un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural. Como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por algún motivo, no me asusté. Más me preocupaba su condición. En ese punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitano y extraño movimiento a lo largo de la cama, hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos treinta segundos. Yo, probablemente más cercano a cinco, parecía mucho más. Solo mirando a mi marido, la criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia él, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente hacia mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy malherida, y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo, él es el rastrillo. Mi marido conduce a su auto en un lago de la noche, mientras que apresuraba a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, tiene alrededor noticia con bastante rapidez. La policía estaba atento al principio, y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada, y las noticias de televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa. Empecé a buscar respuestas para mí misma. Finalmente he localizado a un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto, y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras dos personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó los cuatro alrededor de dos años completos de búsqueda en internet, y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras tres páginas, y nunca lo volvió a mencionar. El registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que les dijo que se fuera por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionaron que habla, mi hija incluida. Eso nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado ninguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama, y lo dejaron correr toda la noche, todas las noches, durante dos semanas. Yo sería tediosamente escaneando a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día cuando me desperté. Al final de la segunda semana, yo estaba acostumbrado al sonido ocasional de sueño, mientras desdibujaba a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Eso todavía tardó casi una hora todos los días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy molesta. No he visto el rastrillo desde que arreino mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. . . . . . . . . Gracias por ver el video.